Colores, olor café, con algo de miel, vaya sensación, son otra pasión, te puedes llevar con padres al mundo de tu niñez. Era así. Llegará, que feo, que emocional, si hay que reprochar, no sabe callar, si debo agarrar, no va a ayudar, no pérdame, no pérdame, no pérdame, no pérdame, no pérdame. Lina solo espera, algo de atención, y las estrellas bailan, a su alrededor. Lina solo espera, algo de atención, y las estrellas bailan, no pérdame, 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 no pérdame. Su corazón se expande, lleno de amor, por cada rincón, ni hacia donde va, por lo que da, en acto inconsciente, es para solucionar. Lina solo espera, algo de atención, y las estrellas bailan, a su alrededor. Lina solo espera, algo de atención, y las estrellas bailan, a su alrededor. Lina solo espera, algo de atención, y las estrellas bailan, a su alrededor. Lina solo espera, algo de atención, y las estrellas bailan, a su alrededor. Gracias.